¡Gracias! Y al final vamos a hablar del aniversario también que ya viene, de igual digital y demás. Pero bueno, primero vámonos con Mayne. ¿De qué trata? ¿Cómo va? Porque mira, este anda con sus comitos. Y si sube, o más bien si bajas, vas a ver otros videos. El chiste es que hoy en día, por ejemplo, ya puedes empezar a platicar otro tipo de cosas y enseñar otro tipo de cosas. La vez pasada que vine, platicábamos de los recuerdos, de los aromas, por ejemplo, de tener una presencia un poco más presente, digamos, de algún recuerdo en particular. Entonces, la idea justamente es que ahora ya puedes hacer a través de esta aplicación tus videos de una duración de 7 segundos más o menos, donde tú puedes ir editándolo incluso en vivo. ¿En tiempo real? En tiempo real. Entonces, tú nada más tocas la pantalla y se graba. Y cada vez que tocas la pantalla se va a grabar. Entonces, en 7 segundos, si tú haces tac, 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 pues puedes hacer un stop motion. Un stop motion es de que se ve todo... ¿En cámara lenta? No, como si fuera cortado. Ah, como si fuera cortado. Exactamente. Entonces, vas a ver todo en acción rápida, como si hubiera 7 fotos rápido. Se grita. O puedes dejarlo correr los 7 segundos y grabar lo que tú quieras. Y el chiste es que lo compartes, pero el chiste también es que generas una creatividad impresionante en la gente. Entonces, hay unos muy buenos. Ahorita, por ejemplo, el tipo este que está ahí cantando, que baja y vas a encontrarte varios más. Hay unos muy buenos. Sí, hay uno de guitarra. De guitarra. El de guitarra está buenísimo, por ejemplo. Y todas esas cosas las compartes ya en la red. Entonces, Vine, que es una empresa que se dedica justamente a hacer microvideos, por así decirlo. Lo adquiere Twitter hace unos cuantos meses. Sí. Y curiosamente, a los pocos días, Facebook bloquea la aplicación para que no lo estuvieras viendo tú en el muro de tu Facebook. Ajá. Y compra Instagram. Entonces, aquí la idea es que empiece a haber una batalla muy fuerte entre las dos grandes, que es Twitter y Facebook. Y Facebook. Y evidentemente, ahora que está muy de moda, si subes la foto del gatito o si subes la comida y todo a Instagram, pues ahora también ya lo puedes hacer, pero en video. Ok. Entonces, es muy sencillo de utilizar. Digo, es una aplicación. Para empezar es gratis, que es una ventaja. Es gratis, exactamente. Es gratis la aplicación. Y les voy a enseñar más o menos. Ahorita, por ejemplo, son videos cortos. Bueno, ahorita lo que van a ver ustedes en la pantalla. Es muy sencilla de utilizar. Es muy intuitiva la aplicación. Entonces, la descargas. Tienes que tener un smartphone con cámara. Seguramente muchos ya lo conocen. Ahí te estamos viendo. Pero hay muchos otros que no. Entonces, nos vamos a dirigir a los que no y a los que sí, pues vamos a hacerlos reír un ratito porque tú puedes descargar hoy en día. Ya hay resúmenes, digamos, mensuales de los mejores Vines que se han hecho alrededor del mundo. Hay unos muy malos, pero hay unos muy creativos. Muy creativos. Y ese es el chiste, ¿no? También te diviertes y esto es justamente para eso. Les voy a enseñar, por ejemplo, este es mi primer Vines. Es el primer reloj que tuve en la vida, que me lo dio el otro día mi mamá, que me lo guardó. Y quieras o no, es un recuerdo para mí maravilloso que quiero compartir. Entonces, pues es un relojito que yo me ponía de chavito y, bueno, lo cuidé y mi madre lo guardó. Y mira, todavía sigue funcionando afortunadamente. Entonces, tú puedes hacer eso. Entonces, aquí la idea, vamos a hacer ahorita un simple ejemplo nada más de cómo funciona. Es nada más con la cámara trasera, digamos, del celular. Entonces, si yo toco la pantalla, ven que se genera ahí una rayita. Es muy sencillo. Voy a generar varias tomas. Voy a ir tocando la pantalla. O sea, cada vez que la tocas es un corte y va. Exacto, se graba tantito. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Ahorita, evidentemente, no es gran cosa lo que van a ver ya como resultado final. Ya que terminas, bueno, déjame terminarlo. ¿Dónde está el OK? Lo procesa el video y van a ver cómo funciona. Ahora, recuerda, si yo lo mantengo apretado, se va a grabar todo el tiempo los 7 segundos. Entonces, ¿qué pasa? El resultado lo van a ver ya ahorita. Nada más que termine. Ahí está. Entonces, ¿ves? Ese es un stop motion. Chac, 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 chac. Vas viendo distintas tomas. Ok. Entonces, la idea es que ahorita te vamos a poner a bailar. Ándale, pues. Venga. Pero te vamos a poner a bailar, pero como robot. Para que se vea más padre la animación. Entonces, es muy corto. Son 7 segundos. Me hubieras dicho caras o algo. El baile no es lo mío. Pero bueno, pues vayas dando paso. No, no, no. Venga. Vas a ver. Va a estar muy divertido, ¿ok? No, pues si tú te diviertes conmigo, no hay problema. Pero vas a ver, vas a ver qué padre queda. Tú vas a hacer simplemente cinco movimientos. Ok, venga. La idea es que yo no mueva el celular. Si alcanzan a verlo desde esta cámara, se van a divertir mucho más porque van a ver el resultado. A todas. No, porque no tengo que grabar a ella. Mejor que me llamaran a mi César. Ese es bien bueno para bailar. ¿No está por ahí César Montoya? ¿No? ¿No lo tenemos? Es muy fácil. Bueno, pues. No lo voy a subir. No lo voy a subir para que luego no te... No, ya nada más me vio otra la gente en vivo, pero pues ya no hay problema. No, pero vas a ver. Venga, porque tenemos dos minutos, dice nuestra productora. Entonces ponte en una posición así como robots. ¿Sí sabes cómo bailan los robots? Pues no, ¿por qué no mejor te graba aquí? Cha, 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 así. Es que no es lo mío. Vean, o sea. Bueno, vamos a grabarte así cachitos. Un cachito. Ok, un cachito. Otro cachito, pero sonríe, sonríe y ponte bonito. Ahí está, otro cachito, otro cachito, otro cachito. Y así hasta los siete segundos. ¿Ya? ¿Falta? No, no, falta otro cachito más. Ahora, aquí, ya. Ahora, un cachito. Ahí está, listo. Vamos a esperar a que se procese. Madre mía. El chiste es que lo puedes compartir. Me gustaría que vieran o buscaran en YouTube algunos de los ejemplos que ya hay. Y en serio, Andrea, te mueres de la risa con algunos. Quería hablar también de los GIFs animados, pero ya ese es otro tema. Por ejemplo, hay videos muy interesantes. Bueno, aquí está el resultado para que vean más o menos cómo no quiso bailar Andrea, pero bueno. Ahora, si lo haces bien y si lo haces coordinado, te conviertes en todo un productor con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí bueno, le voy a bajar aquí al volumen. Pero esa es la idea y esa es la idea, lo compartes y puedes no ganarte ningún premio ni nada, simplemente la aceptación de todo mundo y hacer algo original. Ya no, esa es la idea. Ahora, para subirlo, ¿cómo le haces? Para subirlo nada más le das, ok, y listo. Entonces, ya lo guardas, digamos, en tu perfil de Vine y tú ya tienes la opción de compartirlo en Twitter, por ejemplo. O, por ejemplo, también te da el embebido, como se dice, que es una clave que tú ya pones en tu sitio o en tu blog o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, en Twitter es fácil. Yo lo grabo, bueno, lo guardo y de ahí me voy al mismo video y le pongo que lo quiero compartir en Twitter. Sí, 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 tú al momento de aceptarlo, te da la opción de compartir, entonces ya lo puedes poner directamente en tu sitio. Te prometo que voy a hacer un Vine, te lo prometo. Sí, uno bien. Uno bien, uno bien, no de robot, pero de caras o a ver de qué les hago. Sí, algo chistoso y créeme, va a estar padre. Y lo de GIF, por ejemplo, es simplemente de un video grabarlo y poderlo subir, por ejemplo, a Google Plus, que te permite ver este tipo de videos y hay unas cosas también maravillosas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, de su celular, pueden grabar un cachito y bueno, eso ya se los enseñaremos otro día. Ya enseñaremos otro día, pero ahorita hablamos del aniversario porque ya nos queda poco tiempo. Pues mira, tengo un portal junto con mi socio Vincent Quesada, que ya cuando terminó mi primer programa hace ya siete años, decidimos armar un sitio donde acumulamos toda la información sobre nuevas tecnologías. Entonces, llevamos siete años almacenando y compartiendo toda esta información y cada año celebramos en grande repartiendo 25 mil detalles que de repente nos dan las marcas y cosas por el estilo para todos nuestros radioescuchas, porque transmitimos todos los viernes un podcast, que es de 4 a 6, que ahí mismo pueden ver en la página, la dirección. Y es muy padre porque, créeme, ves toda la evolución que ha tenido la tecnología en los últimos siete años o diez años, que llevamos más de diez años haciendo todo esto y nos encanta compartirlo. Entonces, pues entren directamente a la página y ahí a partir, yo creo que de este fin de semana ya van a empezar a ver los premios que vamos a tener. Trivias y demás, pero ponemos bueno. Sí, hombre, regalamos todo, echamos la casa por la ventana y nos divertimos como locos, que eso es lo padre. ¿Cuándo es exactamente? Es el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde. Las trivias son muy entretenidas, tienen que conocer bien el portal, algunas marcas, los ponemos a buscar información dentro de la página. Y también vamos a lanzar un nuevo blog de salud, entonces ya vamos a manejar nueve blogs, ya tenemos todo lo que es tecnología, aplicaciones, turismo, gourmet, exacto, todo esto. Y ahora pues vamos a meter también un blog de salud que siempre a mí también me ha apasionado, incluso siempre quise hacer salud y tecnología y bueno, ahora se nos va a hacer sacar este nuevo sitio. Entonces el viernes que entra ya lo sacamos y pues a ver qué tal nos va. Felicidades, 7 años no es cualquier cosa, ¿eh? No, es mucho. La verdad que ya muchos seguidores, muchas personas al tanto y pues todos estos blogs. Dinos la página rápidamente. Es onedigital.mx y de ahí vienen todos los blogs que te lleva, bueno, de ahí mismo te llevamos a todos los demás blogs y espero que lo disfruten y que se enteren de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología, que es apasionante, ¿no? Y aparte Pablo es un experto, entonces también te pueden seguir por Twitter, ¿no? Twitter es ZoomDigitalTV y en YouTube es .com, bueno, YouTube.com, diagonal ZoomSoda, ahí están todos los videos que he hecho en toda mi vida, ahora sí que hasta cuando yo era chiquito. Salí del hospital y ahí está el video. Y ahí está, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya saben, de tarea vamos a hacer todos un Vine, vamos a subirlo a la red. Es que este me puede impresionar bastante. Puedes hacer incluso alguna trivia tú algún día con un Vine que te lo manden y se pueden ganar algún premio o algo, estaría muy divertido. Va a estar bueno, va a estar para el aniversario, ahora que ya venga, va a estar para el diciembre, pero lo vamos a hacer. Mientras ya les prometo que este fin de semana voy a hacer mi Vine y lo voy a subir a mi Twitter. Ya quedé, conste. Muchísimas gracias. No, 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 ustedes, mil gracias. Vámonos a un corte comercial, pero ya regresamos con César Montoya que nos va a platicar acerca de su top five, estos cinco síndromes medio locochones y raros en el mundo. Vamos y regresamos.